Y no las puedo remediar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, enfrentar cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Digo, este es mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Montiovisión.